Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial en modo incógnito en nuestro iPhone, es decir, las páginas que hemos visitado estando en modo incógnito. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a Safari, el buscador del iPhone, y vamos a ver diferentes alternativas. La primera es que podemos ir para atrás, aunque estemos en el modo incógnito, es decir, podemos pulsar en esta flecha de aquí e ir a las páginas que hemos visitado previamente. Esto igual nos hace llegar a la página que estamos buscando. Otra alternativa que tenemos es pulsar abajo a la derecha y cambiar de ventana. Y aquí probablemente también podamos encontrar la página que estamos buscando. Ahora bien, si no está en ninguna de estas dos opciones, tenéis que tener en cuenta que en el momento en el que se cierra una página en modo incógnito, no queda registro, al menos de forma pública. Pero vamos a ver la última alternativa, que sí sirve para ver las páginas que habéis cerrado. Para ello necesitamos saber nuestra IP. Es muy fácil. Vamos a los ajustes de nuestro iPhone y a continuación pulsamos en Wi-Fi. Seguidamente tenéis que darle aquí al icono de la I en azul que aparece a la derecha y tenéis que bajar levemente. Veréis una parte que dice dirección IP. Tenéis que copiar esa dirección IP. De continuación volvemos a Safari y tenéis que pegar la IP directamente aquí en la barra de búsqueda. La pegáis tal cual, sin añadir nada más, y le dais a buscar. Y según vuestro operador de internet, os llevará a una página que será similar a esta, donde tendréis que poner vuestros datos. Y si no lo sabéis, simplemente llamando a vuestro operador os lo dicen sin problema. Una vez que iniciéis sesión, tenéis que entrar en lo que se conoce como los lock-ins, que lo veréis. Y en caso de que no lo veáis, podéis consultarlo con la atención al cliente de vuestro proveedor. Y ahí aparece la IP de todas las páginas que habéis visitado en modo incógnito. Es muy sencillo y esta es la única manera. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.